Bueno, otra cosa Otros temas que se han tocado importantes Han sido los de la plantilla Y ha dicho algo que me parece obvio Y que es verdad Y que hay que poner orden en este punto Que dice, abro comillas Lo que no puede pasar es perder y que no haya consecuencias ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? En eso estamos trabajando Y habrá noticias Claro, el tema de la plantilla es fundamental No solo por si es competitiva o no Es un poco también lo que ha dicho Koeman ¿Cómo puede ser que en un partido jugamos muy bien Y en el siguiente hagamos un partido bochorno Y luego tengamos 5 partidos bochornosos ¿Cómo puede ser? Bueno, porque la plantilla está muy descompensada, señor Laporta Esa es mi sensación Igual me equivoco, pero esa es mi sensación No es un problema de entrenador No es un problema de calidad técnica de algunos jugadores Es un problema de descompensación Hay jugadores muy mayores Que la competitividad les dura lo que les dura Porque tienen otras cosas en la cabeza Hay jugadores muy jóvenes Que también la competitividad Les dura lo que les dura Y sin tener a un grupo en la edad correcta Que les empujen Pues pueden bajar la guardia en según qué momentos O no encontrar Mirar en el campo Y no encontrar a sus líderes Para que les miren y les digan Eh, espabila Esto es muy importante Y yo creo que al Barça le falta Estas cositas dentro del campo Que le hacen poco competitivo Es evidente que los jugadores tienen calidad Pero hay una descompensación Mental, física, psicológica De calidad, de competitividad Entre ciertos integrantes Ha hecho una serie de cositas Que separadas Parecen que no hacen nada Pero cuando las juntas todas en el mismo bote Generan lo que hemos visto en el Barça de estos años Es falta de competitividad continuada Que esto es lo que hace Que seas un gran equipo competitivo Un equipo competitivo No es un equipo que te juega muy bien Contra el Real Madrid Y luego te pierde los cuatro siguientes partidos Esto no es ser un muy buen equipo Este es un equipo muy irregular No eres competitivo Un equipo competitivo Es el que sostiene la competitividad A lo largo de todas las jornadas De la liga Claro, para esto tienes que tener una plantilla Muy bien preparada Para acometer Algo tan largo y duro Como una temporada de fútbol Que tienes tres competiciones Que estás jugando cada tres días Especialmente en un club como el Barça Donde es normal que haya bajones Y tienes que saber gestionarlos Porque tienes suficientes piezas Para hacer las rotaciones Y los cambios correctos En el momento en el que a algún jugador Le entra la pájara Que es normal que le entre Tienes que contar con esas pájaras Y tienes que contar con las pájaras Incluso del grupo No solo de algunas piezas Así que bueno Lo importante no es tanto esto Sino Para que el jugador sienta Que tiene que ganar Tiene que haber consecuencias Cuando una temporada Se comete un error estrepitoso Ciertas cabezas tienen que rodar Es así de simple Suscríbete Suscríbete Sin there ¡Soscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo soy Spider y soy Kule!